¿Qué es la Alianza por la Democracia? Le damos la bienvenida y le agradecemos mucho al doctor Sánchez, que vamos a tratar algunos temas con él, pero quisiéramos, después de darle las gracias, que nos diga, ¿qué quiere decir Escazú? Eso es, ¿qué implica ese nombre? Buenos días, doctor. Gracias por recibirme aquí en su programa, Revista 110. Escazú es una ciudad de Costa Rica. Ah, es una ciudad de centro, de Costa Rica. De Costa Rica, sí. En esa ciudad se reunieron los países de América Latina para elaborar y pactar el Tratado Escazú, que lleva el nombre de esa ciudad. El Tratado Escazú es un acuerdo regional en el tema ambiental, vinculante a los países que lo han firmado y lo han ratificado. El Tratado Escazú, hasta este momento... ¿Nosotros lo firmamos? Sí, República Dominicana es firmante... ¿Cuando Max Puig era de medio ambiente? No, es más reciente. Hace un año y algunos días que fue firmado por la República Dominicana. Doctor, la esencia de ese tratado, ¿cuál es lo importante? Lo importante de ese tratado es que promueve la participación social en la toma de decisiones en programas, proyectos y políticas ambientales, pero también es un tratado que permitirá que se haga justicia cuando son violadas las leyes ambientales y protege el medio ambiente. ¿Está vigente ese tratado? Ya fue ratificado por México hace dos días, hace tres días, perdón, y al ser ratificado por México ya hay 11 países que lo han ratificado y en tres meses entra en vigencia. ¿Ratificado es lo que lo firmaron, lo ratificaron? Correcto. ¿Y cuánto firmaron originalmente? Firmaron 17 países. Doctor, lo voy a llevar un poquito como caña para el ingenio. Mire, los cambios de gobiernos tienen que ver con el seguimiento o la ratificación de esos acuerdos. Correcto, correcto. Este proyecto, este acuerdo regional fue firmado por nuestro país en el anterior gobierno, en el gobierno que presidía Danilo Medina. Después de que se firma el convenio, se envía a cada uno de los países para que sea ratificado. Ya hace un año y tanto que fue firmado por República Dominicana, igual que todos los países de América Latina. ¿Fue el ministro de Medio Ambiente que lo firmó por nosotros? No, el Estado, el gobierno dominicano da un poder y es firmado por un funcionario dominicano en Washington. Bien. El medio ambiente abarca mucho. ¿Qué es lo más importante que tiene el tratado? Bueno, son tres elementos. Uno. Uno, participación de la sociedad en las tomas de decisiones cuando se vayan a realizar proyectos de envergadura. Ahorita usted estaba hablando, yo escuché, cuando estaba hablando de Punta Catalina. ¿Qué sucedió con Punta Catalina? Por ejemplo, ese proyecto de mucha importancia porque afecta la vida de las comunidades que están a su alrededor, ya sea porque impacta el medio ambiente, impacta la economía, impacta la salud. Ese proyecto no hizo un estudio de impacto ambiental antes de iniciar su ejecución. Sí, pero no solamente Catalina, doctor Sánchez, mire, uno de los grandes problemas que tenemos es que si usted habla con un ambientalista, te dice, tú te opones a la explotación, dice, no, no, yo no me opongo, tiene que ser la explotación racional, tanto de las minas como de los recursos naturales y con un control estatal. Pero usted tiene que los principales proyectos en cuanto a magnitud y costo, aquí o se están revisando o se están sugiriendo. Por ejemplo, Catalina, por ejemplo, un grupo que usted representa es partidario de detener ese proyecto, de desmontarlo y convertirlo en otra cosa, aunque se pare el país y se apague. Segundo, en el contrato de Miranda, perdón, de Falcon Bridge, hay siete montañas y se firmó en el 69, doctor, y está Miranda, sin embargo, hace dos o tres años hubo una lucha justa diciendo que ahí nacían ríos. Y lo otro que no tiene nombre es lo de Barrigol, ni leyeron el contrato. Entonces yo pregunto, cuando hay participación ciudadana en la opinión de eso, que es el primero de los tres temas que usted nos va a decir, implica que si hay que revisar contratos, se revisen. Correcto, si no hay aprobación social, no hay contrato. Si no hay aprobación social, no hay proyecto. De eso se trata el tratado de Escazú. Viene a reforzar el marco jurídico, el marco legal en temas ambientales en la República Dominicana. Usted hablaba de Punta Catalina, pero aquí hay muchísimos proyectos iguales que se han iniciado sin estudio de impacto ambiental o sin tomar en cuenta el estudio de impacto ambiental. Porque en el caso de Punta Catalina, iniciaron la construcción de obras y aún no tenían el estudio y después fue que terminaron de hacer estudios, pero sin escuchar a nadie. Sin escuchar a nadie. Usted ha tocado un punto importante, el de Barrigol, por ejemplo, la Barrigol ahora quiere hacer, quiere montar en... En otra provincia, en Monteplata. En Llamasá. En Llamasá. En Cuance, en la comunidad de Cuance, una presa de cola. Ya ellos tenían una en el lado de Cotuí, se llenó, ahora quieren hacer otra en la comunidad de Cuance y Llamasá. Pero esa es una zona que, por su condición geológica, no permite la construcción de una presa de cola. Porque está ahí, en esa zona, como ustedes saben, está la falda de los Haitises, está la loma de los Siete Picos, la sierra. Y cuando ustedes recomiendan o no recomiendan un lugar, ¿pueden sugerir dónde puede ir para mantener? Se debe estudiar, se debe estudiar, se debe estudiar. Porque, como usted decía ahorita, en el movimiento ambientalista hay diferentes pensamientos. Hay ambientalistas que son 100% ambientalistas y entienden que no se debe intervenir el medio ambiente. Pero no todos somos así. Hay ambientalistas que entienden que con los estudios debidos, con las investigaciones correctas y con un sistema de explotación correcto, se puede intervenir el medio ambiente siempre que no se dañe. Sí, lo que pasa es que hay países que, por ejemplo, decidieron no explotar carbón más. Sí. Pero hay países que han decidido no explotar minas más nunca. Correcto. No importa lo que les reporte al país. ¿Cuál es la posición de los que suscribieron el tratado? El tratado es casual. El tratado es, frente a eso. No, es una posición... ¿De explotación racional o no explotación? Racional, donde el medio ambiente no sea destruido, sino que sirva para impulsar el desarrollo sostenible de las poblaciones donde se desarrollan estas políticas. Entonces, el Estado funcionaría a través del medio ambiente como una superintendencia, que es que tiene que vigilar eso. Correcto. Bueno, y aquí tenemos un Ministerio del Medio Ambiente, ¿verdad?, que tiene que velar por el cumplimiento de las leyes ambientales para evitar la destrucción de los recursos naturales. Pero tanto la oposición como ellos han manejado eso desde el punto de vista político. Muchas veces eso sucede. Usted coge Miranda, Catalina y Barrigol. Y eso es política tanto en un sitio como en otro y no hay forma. Pero me falta el segundo punto. ¿Cuál es? El segundo punto es la información. Toda comunidad tiene derecho a estar informada de lo que se va a hacer en su comunidad. Antes de. Antes de. Antes de. Para poder tomar posición, ¿verdad? Si no tiene la información, también tiene el derecho a que se busquen los técnicos que puedan proveer de esa información para entonces ellos poder tener la posibilidad de decidir sobre si ese proyecto va o no va. Y cuando estoy hablando de participación es en todos los niveles. No solamente en el nivel de ya de ejecución de los proyectos ambientales, sino también en el nivel de idea de desarrollo del proyecto y cuando se concibe el proyecto la comunidad tiene que estar enterada. ¿Y tercero? El tercer nivel es justicia. Si usted como institución, como empresa pública o privada daña el medio ambiente, tiene que cargar con el problema. Bueno, hasta ahora en nuestro país este tema no está muy presente, pero en Centroamérica, recuérdate que este es un proyecto regional ambiental, es la Naciones Unidas que lo están impulsando. En el caso de Centroamérica y América Latina, todos los días matan ambientalistas. Este año, el año pasado mataron 212 ambientalistas, cuatro por semana. Estuvieron matando en la lucha ambiental. Es que desde Potosí, en la colonia, hasta aquí, han pasado 500 años, pero el medio ambiente apenas tiene 3 o 4 años que se ha entrado en vigente. Entonces los intereses se han chocado y ven en los ambientalistas un enemigo de sus intereses. Tú sabes que los intereses que producen. Es una mafia, ¿verdad? Sí, pero ya los elementos, los recursos naturales están como un derecho difuso en las constituciones de casi todos los países del mundo. O sea, yo tengo derecho a tener un ambiente sano. Yo tengo derecho a que los ríos se protejan. Yo tengo derecho a que... Pero no hemos visto, doctor Sánchez, nunca, por lo menos aquí, que haya una comunión de ambientalistas con los explotadores. Dice, mira, vamos a hacer una cosa. No hay unos cuartos que queremos, porque a Niana le resolvieron Bonao con el 5% para el pueblo, no para ella, para el pueblo. Y así no puede ser. Pero tampoco veo los de Manao en Brasil que se ponen de acuerdo con los deforestadores. Entonces, yo estoy muy confuso con el tema de algo que, mire, lo comparo con una raíz. El medio ambiente es una raíz fibrosa que penetra a un de menos, usted se lo imagina. Así es. Va lejos y se mete en todas partes. Y es un super ministerio, porque puede hacer cualquier... En salud, doctor, medio ambiente da permisos a laboratorios de, ¿cómo se llama? De donde haya energía atómica. Sí. De laboratorios. Tienen que opinar. Cosa que usted no sé. Tuvimos el ejemplo de Domínguez Brito allá en Constanza. En el parque. Exacto, donde nacen los ríos, la madre de las aguas, en Ocoa. Entonces, es posible que aquí que viven haciéndose pactos y pactos para todos. Un pacto medioambiental en que los ambientalistas y los explotadores dicen, mire, vamos a poner frontera. Primero, ¿se va a explotar? Usted dice que sí. No es que se prohíbe. Pero tiene que ser algo con limitaciones, porque es que los recursos naturales no son renovables. Así mismo. Y si son renovables, yo no voy a estar aquí para verlo. Bueno, pero precisamente este acuerdo, el acuerdo de Escachú, busca, entre otras cosas, reducir los conflictos ambientales. Porque establece en las comunidades y en los países un procedimiento, un proceso para que las partes se pongan de acuerdo. Primero, informando, como te decía ahorita. Segundo, dando participación a las comunidades en la toma de decisión. Y tercero, haciendo justicia cuando se cometen delitos. Entonces, esto va a permitir, si se ratifica en el país, que es lo que nosotros estamos promoviendo, la ratificación del acuerdo de Escachú por el Congreso Nacional, porque hasta ahora está en el Tribunal Constitucional, esto va a permitir que se maneje mejor este tema. Yo te puedo decir, doctor Jacín, que el principal violador de la ley ambiental en República Dominicana es el Estado, es el gobierno. Eso es una gran verdad. El principal violador de la ley ambiental... ¿Por qué cuando se va hacia una carretera? Para adelante. Eso no se le pregunta medio ambiente. No hacen estudios de impacto ambiental nunca. Nunca. Y le meten para allá. Mire la carretera de Samaná. Así mismo. Partió los Haití y Sendoy, no importa. Correcto, correcto. Así mismo es. Doctor, ¿cómo nace ese acuerdo? ¿Cuál es el origen? Mire, el acuerdo de Escachú tiene su origen en el principio 10 de la conferencia de Río que se celebró en el año 1992 en Río de Janeiro, ¿verdad? En el principio 10 de esa conferencia se establece eso, que las comunidades, las sociedades tienen derecho a estar informadas cuando se trata de explotación de los recursos ambientales y que también tienen derecho a participar. A partir de ahí, se iniciaron rondas de conversaciones en todos los países de América Latina. Hasta el 2012, cuando se celebró Río más 20, perdón, Río más 10, entonces ahí se tomó la decisión de elaborar ese tratado. Después se dieron nueve rondas de negociación en toda América Latina, incluyendo República Dominicana. El Estado Dominicano participó con mucho activismo en la preparación del Acuerdo Escachú. Y cuando digo el Estado Dominicano, participaron las organizaciones no gubernamentales, el movimiento ambientalista y el propio gobierno dominicano, a través del Ministerio de Medio Ambiente, participó en las rondas de negociación y en los que hicieron propuestas para que este tratado fuera elaborado. Finalmente, después de su firma, hace un año y tanto, se inició ya el proceso de ratificación de los países de América Latina, que como decía ahorita, van 11, ya entra en vigencia a partir de 90 días después de la firma de México, que fue el último país, antes lo había firmado Argentina también. Ahora nosotros estamos esperando en República Dominicana que nosotros seamos el país número 12 en ratificarlo, para tener ese marco legal que nos ayude a nosotros a ponernos de acuerdo y a manejar mejor las cosas. Si tuviéramos ahora mismo el Tratado Escachú ratificado en el país, bueno, cuando entre en vigencia, el tema de Yamasa con la loma en los siete picos y la intención de la Barrigol de colocar ahí una presa de cola, bueno, se trata de otra forma, distinta, no con una imposición, no porque yo compré esos terrenos, no porque ya yo tenga un acuerdo con el Estado Dominicano para explotar la mina de Pueblo Viejo, que es, dicho sea de paso, es del país. ¿No sabíamos que Yamasa estaba dentro del contrato de Barrigol? Lo que deslinda es el área de explotación. Bueno, lo que pasa es que ellos compraron otra concesión que había de otra empresa. Ah, ya. Y ahora se han metido en el lado de Yamasa. Ya, ya, pero tiene la concepción. Carlos. Y ahí están llegando hasta Peralvillo. También, ese tratado en alguno de sus puntos contempla cuál es la mejor forma de inversión del manejo razonable de los recursos naturales, de los recursos mineros. Claro, es un tratado que es propositivo. Lo que hace es que orienta correctamente el uso de los recursos naturales en sus diversas formas, pero también lo regula, lo regula para evitar su destrucción. En ese sentido, cada país, después que el tratado sea ratificado, tiene que ajustar esa norma a su propia realidad, ¿verdad? Si hay que hacer algún reglamento, se hace algún reglamento. Si hay que elaborar, tomar cualquier otra medida, se toma cualquier otra medida. Porque aquí utilizamos el oro, por ejemplo, que la ganancia del oro se gasta. Y se gastan cuestiones de gasto corriente que no sustituyan, que no crean algo productivo para cuando ya no hagan. Ya ahí no se mete el tratado. Ahí no se mete el tratado. Ahí no se mete. Porque ya eso es una cuestión interna de cada estado, de cada gobierno, de hacer con lo que está ganando, ¿verdad? En ese caso, la producción del oro. Y ahí no se mete. Doctor, cuando se firman los contratos, quizás, hablé de lectura, debíamos de leerlo más, porque tenemos experiencia muy triste. Y es, por ejemplo, el caso de que cuando a ti te dicen van a explotar la peguera. Y tú dices, ¿y qué es la peguera? La peguera es una de las montañas, la primera que se explotó en Bonao, y donde está la planta de Falcon Bridge. Y tú dices, caramba, pero yo no lo sabía. Esa desinformación es la que usted dice que es el punto número dos. Correcto. El primero es informar. Sí. Después participar. Y después tercero, justicia. Por ejemplo, a ti te dicen, hincha estaba en el territorio dominicano antes del tratado de fronteras. Estamos hablando de tratado. Sí. Y yo pregunto, ¿y a mí como ciudadano, cómo me afecta ese acuerdo que usted acaba de anunciar? ¿Qué me importa a mí eso? Tú me dices, no, a ti te importa por qué. Claro, claro, te importa muchísimo. Al país le importa y a uno como ciudadano le importa. Por lo siguiente. Primero, estamos partiendo de un elemento que está en la Constitución de la República y que cada ciudadano tiene derecho al disfrute de unos recursos ambientales sanos. O sea, hoy día, el disfrute del medio ambiente está entre los derechos difusos de la Constitución Dominicana. A partir de ahí es que se procede todo lo otro. Entonces, ¿cómo me beneficia a mí eso? Bueno, en la medida que yo como ciudadano, en este caso, por ejemplo, de Peralvillo o de La Gina en Yamasá, veo que van a explotar o que la Barrigol quiere colocar una presa de cola en mi sector, bueno, yo ahí tengo derecho a opinar porque son mis recursos naturales los que van a ser explotados y yo tengo que dar mi opinión sobre eso y además participar. En esa medida, yo puedo prever que el recurso natural que está cerca de mi comunidad, donde yo vivo, no sea dañado. Y eso me beneficia. Ya el segundo problema que se suma, porque el primero es la reubicación de 400 familias. Bueno, que se quedó a medio palo. Sí. Y que la compañía dice, espérate, yo le doy el 5 a la comisión, ellos son los que tienen que desalojar a esa gente. Hay un debate sobre ese tema. No está claro esa parte. Parece ser que el 5% no se lo entregan a las comunidades o a los municipios. Las autoridades me han llamado de la empresa y me dicen, mira, ustedes pueden decir y llevar a quien quieran, pero nosotros queremos decirle una cosa, el contrato de nosotros dice que tenemos que pagar un 5 a las comunidades, que son tres provincias, Sánchez Ramírez, Bonao y La Vega. La Vega tiene un pedazo ahí y nosotros le damos el 5, ellos son los que tienen que responder por lo social, es así. Sí, pero parecería que ese tema, parece que el 5 se lo están dando directamente al gobierno dominicano. Se lo están dando, entregando directamente al gobierno dominicano y el gobierno dominicano, no sé si se lo está pasando a esas comunidades a través de los cabildos y de las organizaciones que se formaron para eso. No tengo exactamente la información. Nosotros tenemos al doctor Cristino del Castillo, que tiene algo que preguntarle al doctor Carlos Sánchez, médico y diputado del Palacen. Adelante, doctor. Buenos días a todos. Mi pregunta es, si la actividad minera como actividad económica en la actualidad tiene sentido, si lo que produce se justifica comparándolo con los daños medioambientales. Bueno, es una pregunta que iba en la misma tesitura de la que usted hizo ahorita, doctor. Yo diría, desde mi punto de vista y desde mi criterio, que la actividad minera, siempre que sea regulada, siempre que sea científicamente bien hecha, sin perjudicar a la comunidad, tiene sentido. Doctor, ¿por qué ahora? ¿Hay que ratificar el acuerdo o ya nosotros lo ratificamos? No, hay que ratificarlo actualmente. ¿Por qué es saludable ratificar? Actualmente el acuerdo llegó a nuestro país hace un año, después que fue firmado por el gobierno americano, las Naciones Unidas, pasó de la cancillería al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo lo mandó al Tribunal Constitucional y del Tribunal Constitucional tiene que ir al Congreso Nacional donde es ratificado. Como decía ahorita, ya México lo ratificó, ya entra en vigencia en 90 días el tratado, ahora nosotros para también ser parte de ese acuerdo regional tenemos que ratificarlo en el Congreso. Lo que estamos pidiéndole al Tribunal Constitucional, que precisamente hoy hay una comisión que está visitándolo para pedirle al Tribunal Constitucional que agilice la revisión de esa ley para que lo envíe al Congreso y ahí nosotros entonces solicitarle por la misma vía que sea ratificado porque eso va a beneficiar a República Dominicana, va a fortalecer el marco jurídico y legal en el tema ambiental de República Dominicana, va a permitir que la sociedad tenga acceso a la información cuando se produzcan iniciativas para la explotación de los recursos naturales y también participar en las tomas de decisiones. En cuanto a la situación jurídica precisamente, ¿es mucho lo que hay en términos de legislación que adecuar para que este pacto sea ratificado? Es decir, siendo un acuerdo internacional, ¿modificaría algunas leyes locales o se necesitaría su modificación para que pueda cumplirse con el mismo? Yo creo que usted puede dar ese detalle, tendría que hacer una revisión de todas nuestras leyes incluyendo lo del tratado, pero el Tribunal Constitucional está haciendo esa revisión en este momento. Bien, doctor, nosotros le queremos decir al equipo de aquí con el doctor del Castillo, nos convenció del acuerdo. Ahora, muy bien, lo felicito y me felicito. ¿Y qué yo puedo hacer para ayudar a que ratifiquen eso? Mire, usted puede ser la persona más importante para que se ratifique el acuerdo de Escazú. Usted solamente tiene que coger dos minutos todos los días aquí para pedirle al Congreso Nacional que tome en cuenta esa propuesta y sea ratificado. Congreso, los cuatro. A usted lo escuchan muchísimo, pero además el equipo entero. Yo le digo al compañero Max Puig, que usted es el comunicador más inteligente que tiene este país. Es muy inteligente por la forma en que usted presenta los problemas y las soluciones de las cosas. Lo presenta de una forma muy comprensible. Usted sabe muy bien, doctor Sánchez, que los medios de comunicación y los que ocupamos esos lugares, a menos que sean programas de denuncia, no progresa nada. Hay que decapitar a alguien, hay que echarle un cristiano a los leones todos los días. Eso es cierto. Mira, me duele el galillo y vengo todos los días y dice, el acuerdo hay que, ¿y qué? ¿Y qué interés tiene en ese acuerdo? ¿Qué le van a dar? ¿Cuáles son los cuartos? Pero esto es una iniciativa propositiva que seguro le va a convenir al país, le va a convenir a usted, no va a convenir a todos, que usted diga todos los días o cada dos días, señores, hay que ratificar el acuerdo de Escazú, diga eso. Nosotros no podemos desperdiciarlo a usted. Y que se discuta, y que se discuta, y que se discuta también el tema de la... Eso dice porque hay que discutirlo. Doctor, lo que pasa es que nadie va a venir a discutir la otra posición. Mire, no podemos dejarlo ir porque usted tiene una experiencia, usted es salubrista. Sí. Y hay un tema más importante, inclusive que el acuerdo de Costa Rica, que es la pandemia. Usted ha tenido oportunidad. Mira, ayer una persona dijo, porque le dio la gana, yo garantizo que para primavera del año que viene no habrá COVID. Y aparece otro que dice, yo garantizo que en el 22 todavía habrá COVID. La poca o la mucha experiencia que usted tiene con leer y con casi el año que tenemos y los rebrotes. ¿Usted tiene la esperanza o algún indicio de que o nosotros nos vamos a acostumbrar a convivir con eso o que eso va a desaparecer? Mire, por lo que he visto, he leído y el seguimiento que le he dado al tema, me parece que habrá COVID todavía en el 2001 y muy probablemente en el 2022. Ese análisis uno lo toma también de otras experiencias, de otras enfermedades virales, que tú sabes que se comportan de forma tal de que por tiempo es controlada, pero vuelven y reaparecen en determinados territorios del planeta, sobre todo porque el problema del acceso económico, el acceso a las medidas científicas son muy disparejas en el planeta. Muy probablemente países con muchos recursos, con muchas capacidades tecnológicas y científicas puedan controlar totalmente el virus, pero en otros lugares eso no va a ser posible. Y esto es lo que está pasando en China, que es un país con un poder muy poderoso, ¿verdad? Como han logrado controlarlo, pero reaparece y vuelve, lo controlan, pero esto es muy difícil en países pequeños. Bueno, doctor Sánchez, no hay nadie que sepa más de diabetes que uno que lo haya padecido toda la vida. Un paciente diabético es lo que más sabe de diabetes. Y la mejor pediatra es una madre. Y un paciente con cáncer de próstata es lo que más sabe de eso. Y una persona que ha tenido COVID, sabe COVID más que lo que usted se imagina, pregunta, conociendo usted el proceso de investigación de una vacuna, que eso lleva todo un proceso largo, si le toca a usted como paciente con los conocimientos médicos que tiene, de ponerse una vacuna que te dicen que solamente tiene un 90%, que tiene un 10% todavía de fallar. ¿Usted se la pone, doctor? Sí, me la pongo. ¿De 10%? Sí, me la pongo. Me la pongo. Bueno, yo pienso que los tiempos actuales, doctor, no son iguales que los que usted y yo vivimos un poco hacia atrás, ¿verdad? En la medicina. Los laboratorios, con el acceso a las grandes tecnologías, han podido acelerar los tiempos para la producción. ¿Y usted no tiene alguna informacióncita por ahí, fuera de lo académico que es usted, de que a veces hay pronunciamiento para subir el laboratorio en la bolsa de valores? Hay competencia comercial y eso está bastante claro, eso está bastante claro. Pero yo no creo que ninguno de estos laboratorios que están produciendo vacunas en este momento se arriesguen a meter al planeta en un problema de tal envergadura que pueda causar hiatrogenia en miles y miles de personas. ¿Por qué entonces? ¿Tú sabes lo que es hiatrogenia? Es el daño que producen los tratamientos tratando de curarlo. Exactamente. La medicina o el médico a veces producen daño, con de buena fe, pero producen, eso es hiatrogenia. La talidomida, usted se recuerda, ¿verdad? Sí. ¿Tú sabes la cantidad de personas que andan por ahí con deformaciones de los brazos y sobre todo por talidomida? ¿Para qué era? ¿Era un anticonceptivo? No recuerdo bien su uso ahora, sí. Ah, sí. Náusea que embarazada. Ah, para los vómitos, sí. Sí, para vómitos, sí. Sí, correcto. Entonces produjo que en el feto produjo malformaciones y a partir de ahí eso fue a nivel mundial, una tragedia. Entonces yo no creo que lleguemos a ese extremo. Ahora bien, yo pienso que debemos estar contentos con la posibilidad de que vamos a tener vacunas, pero hay que tener criterios para seleccionar la vacuna y hay que tomar los criterios más importantes, que sean seguras, eficaces y que estén a un precio asequible. No hay que adelantarse, tampoco hay que desesperarse por tener la vacuna como primer país, sino tenerla más segura y la más eficaz. Eso es lo más importante, ese criterio. Doctor, entusiámese y mire a ver si nos convence a algunas personas que no piensen como usted a que vengamos a discutir el tratado de Escazú. Exacto. Te voy a traer aquí gente para que hagamos un debate. Seguro. Gracias, doctor. Gracias. Y ayúdenos con eso, pida eso. Gracias. Que a usted lo oye todo el mundo. Lo dijo Julito. Que va. Ahí no fue culpa suya. No, lo dijo Julito. Gracias.